Cada vez que estoy lejos de aquí La ciudad es muy grande para mí Creo ser de todo un poco Mi pistola me hace sonreír Pegamento que mis ojos necesitan ver Que todo es un sueño y no quiero morir Y tengo que salir, salir corriendo Dejar pasar el tiempo que nos queda por vivir Y tengo que seguir buscando dentro Veneno pa' los miedos pa' poder sobrevivir Y tengo que salir, muy lejos de aquí Muy, muy lejos Por la noche mientras duermo Sueño con algo mejor Con salir de este agujero Donde no quema atracción Que vivir en el subsuelo Uy, me lo he cagado Esta junta de cemento Que me arranca el corazón Y me niego a ser la presa De ningún depredador Y servirles de alimento Y tengo que salir Teniendo razón Dejar pasar el tiempo Que nos queda por vivir Y tengo que seguir Buscando dentro Veneno pa' los miedos Pa' poder sobrevivir Voy buscando la manera De evitar esta traición A través de la conciencia Que ilumina la razón Cuando no encuentro respuestas Y tengo que salir Y tengo que salir Salir corriendo Dejar pasar el tiempo Que nos queda por vivir Y tengo que seguir Buscando dentro Veneno pa' los miedos Pa' poder sobrevivir Pues ya, baby Y tengo que salir Y tengo que salir Y tengo que salir Fuera de su fin, fuera de su plan Cuesta mucho caos mirar Lejos de los que no quieren mirar Lo que pasa irá yo Y tengo que salir, salir corriendo Dejar pasar el tiempo que nos queda por vivir Y tengo que salir, buscando dentro Veneno para los miedos, para poder sobrevivir Y tengo que salir, salir Me voy a saltar tío ya, ya me salto bien Tratando de encontrar la salida Nos vimos envueltos en un pulso sideral Decidir hacia donde caminas No es tan sencillo si nunca lo has pensado No busco compasión No tengo la intención De verme sentado contando batallas Del lado del perdedor Corrimos siempre en contra del viento En esta lucha no te dejaré caer Como el mar que se exige al desierto Buscando ríos que nunca había cruzado Aún ya ceguen en el suelo Los trozos de la última vez Que quisimos batirnos en el suelo Que quisimos batirnos en duelo sin miedo Sin nada con verdad Como la destrucción Como el viento a la tormenta Que ha empezado el huracán Levantando las maderas en el aire Este no es mi final Las despedidas me acerran Ahora vamos a esperar Como serpientes en la hierba ¡Suscríbete al canal! Verás y si se abre el cielo Ahora lo puedo prometer No estaré para ver el color del destello ¡Te vais a abarcar! ¡Vamos la destrucción! Como el viento a la tormenta Que ha empezado el huracán Levantando las maderas en el aire Este no es mi final Las despedidas me acerran Ahora vamos a esperar ¡Como serpientes en la hierba! ¡Como serpientes en la hierba! ¡Como serpientes que hacen temblar tus pies! 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 Cómo serpientes que hacen temblar tus pies! ¡Como serpientes que hacen presstencia el aire Todos mis héroes están muertos, esa es la única verdad Todos los héroes están muertos y nunca volverán Vivimos un tiempo de cobardes, siguen los muros sin derribar Vivimos un tiempo de cobardes, ¡sáquenla, ya que la vos das! Somos esclavos del enemigo, somos insectos en un cristal Vivimos presos en una celda y nos creemos en libertad Nunca escuchamos a los profetas, nunca temimos la tempestad Cuando la histeria llame a tu puerta Nadie va a salvarte Nadie va a salvarte Todos mis héroes están muertos, esa es la única verdad Todos mis héroes están muertos, están muertos Cuando salga el sol, me arrepentiré Cuando salga el sol, me refugiaré De la mañana En esta noche de brisa oscura Miro esos ojos que me susurran Yo te cogeré Pero en el suelo de esta caída Hay una trampa resbaladita No puedo ponerme en pie Solo eres el calor que necesito No quiero mentirme Cuando salga el sol, me arrepentiré Cuando salga el sol, me refugiaré De la mañana Cogeré mis cosas y a silencio iré Cuando salga el sol, desapareceré Por la ventana Por la ventana Hoy tu hoguera como la mía Va resurgiendo de las cenizas Si no se ha apagado bien Pero ahora todas mis intenciones Y hace que el ritmo de la caja Corre Hoy frente de una pared Solo eres el calor que necesito No puedo mentirte Cuando salga el sol, me arrepentiré Cuando salga el sol, me refugiaré De la mañana Cogeré mis cosas y en silencio iré Cuando salga el sol, me refugiaré De la mañana Cogeré mis cosas y en silencio iré Cuando salga el sol, me refugiaré Si perdones ni arrepentimientos Arrasando cada noche esta ciudad Te simulo para no escuchar el golpe Pártanos Construyendo nuevos espejismos Con todo el mundo